Las oficinas de servicio sanitario, estamos con Sol, que bueno, nos atiende muy amablemente. Sabemos que, bueno, es obviamente una dirección que trabaja muchísimo, que está muy ocupada, así que Sol, muchísimas gracias. Hay algo muy importante, ¿verdad?, que contar y que comunicar a la población, y sobre todo que pedir. Así que, bueno, contanos vos, Sol, específicamente de qué se trata. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Sí, el problema que estamos teniendo viene de hace mucho, como recién hablábamos fuera de cámara, viene hace mucho por el tema de las cloacas. Estamos teniendo problemas en que se están rebalsando. Estuvimos trabajando, lo que más nos pasó fue el fin de semana, que con todo el tema de la lluvia, estuvimos en diferentes lugares, y observamos un problema que ya, como te dije, viene desde mucho antes, pero ahora queremos concientizar porque nos perjudica tanto a los vecinos como a nosotros, si bien es nuestro laburo y tenemos que acudir, pero pedimos un uso responsable de las cloacas. Nos ha pasado que, bueno, ya te digo, esta semana estuvimos trabajando justo en Alsina y Porredón, que fue lo último que nos pasó. Tuvimos muchos problemas. Nosotros trabajamos con el camión que tiene una manguera, esa manguera se pasa por las cámaras y quedaba trabada. Las cloacas seguían rebalsando y a su vez rebalsan en las casas. Entonces, los chicos trabajando, hicieron un muy buen laburo, encontraron que dentro de las cloacas había un tapón que se había hecho por trapos que tiraban, pañales, toallitas femeninas. Entonces, virutas, también nosotros creemos, y es algo común que hacen las personas, es de también tirar el aceite de la cocina en el inodoro. Eso hace que se formen tapones dentro de las cloacas y eso hace que el correcto funcionamiento, que las aguas pasan, que no puedan pasar, o sea, no puedan llegar acá a la planta. Entonces, eso hace que rebalse todo. Rebalsa tanto en las cámaras, en las calles, como en las casas. Entonces, ahí nosotros acudimos cuando nos llaman y bueno, pero ya te digo, esto es responsabilidad de todos. Tendríamos que tener un uso consciente de las cloacas, que solamente es para ir al baño y desechar, o sea, cuando lavamos los platos, cosas comunes. Que hagan un uso consciente y que tiren los residuos íntimos, pañales, todo en un techo de basura. Sí, que, digo, ¿qué es lo normal? Debería ser lo normal, sobre todo, porque el recolector de residuos pasa todos los días, a diario, de lunes a viernes, por cada domicilio. O sea, que, por ejemplo, en el caso de que, bueno, yo no quiero reciclar, pero bueno, tampoco lo voy a tirar en la cloaca. Digo, ¿por qué no tirarlo de última en el tacho de basura? Claro, sí, sí, tal cual. El basurero pasa de lunes a viernes, tiene un horario siempre, o sea, trabaja de 7, lo hemos visto hasta la tarde. Nada, y si no quieren, como decís vos, si no quieren reciclar, nada, tire un tachito a la basura, porque nos afecta, nos afecta todo y después están los problemas. Que por ahí es un sábado a la tarde y nos llaman, nosotros acudimos porque nosotros tenemos guardia, trabajamos de lunes a lunes. Hay una guardia que se encarga de ir los fines de semana si pasa algún problema, pero son las 8 de la noche y capaz que están los chicos todavía trabajando por todo este problema. Ahora, perdón, pero es muy difícil de entender porque no se perjudica solamente, por ejemplo, bueno, esto le perjudica solamente a servicios sanitarios, no. También se perjudica al propio vecino. No, claro, el vecino se perjudica haciendo estas cosas porque nosotros, ponele, tenemos esa cloaca que pasó, viene desde arriba, desde el barrio de Kirchner, pasa todo, es una troncal y se puede taponar tanto. Ahí como pasó que se hizo el tapón en Pueyrredón Alsina o como mucho más adelante. Nos ha pasado también que hubo un problema con una de las bombas allá en el barrio y los vecinos les salía todo por las casas, claro, desechos de las casas y me han contado que hay un montón de cosas que vos decís, esto no se puede tirar al inodoro. Ya te digo, desde pañales, toallitas íntimas, jeringas, es como un montón de cosas que vos decís, no puede ser, no puede ser que tiren esto acá, trapos, virutas, no, no, es un montón y eso perjudica un montón. No solamente, como decías vos, a nosotros, sino a ellos. O sea, nosotros vamos y hacemos el trabajo, lo que se perjudican son ellos porque después están con la cloaca rebalsando, con todos los desechos rebalsando y no es nada agradable. Pero bueno, por eso hacemos esto, que se concienticen para que, nada, para que no tengan problema, también es nuestro trabajo, nosotros debemos acudir, pero también necesitamos de la responsabilidad del vecino. Esto que decías es interesante porque vos decís, bueno, también es nuestro trabajo, nosotros vamos a ir cuando nos llamen, pero digo, ¿ha llegado a un límite que no se puede sostener, que ahora hay que salir a pedirles, por favor, que se concienticen? Sí, 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 ha llegado un límite que nosotros decimos, esto no puede ser, ya que los chicos, porque lo de la calle Alsina venía pasando y llegó un momento en que ya se rebalsó todo y tuvimos que descubrir y descubrimos todas estas cosas, todos estos trapos, todo, ya si bien viene pasando y nosotros, como, lo dejamos, no sé si lo dejamos a un lado, lo hacemos a un lado, pero ya llega un momento en que decimos, no se puede más, o sea, las obras están bien hechas, se están haciendo obras, ahora está un poco parado con todo este tema, pero lo que se estuvo trabajando hasta diciembre se terminó y está en correcto funcionamiento. Lo que pasa es esto, es que tiran lo que no hay que tirar dentro de los inodores y también dentro de las cámaras, o sea, el vecino cuando barre, la verdad es que yo no entiendo, claro, yo no entiendo cómo puede llegar un trapo adentro de un inodoro, o sea, eso es, se levanta la tapa y ya empiezan a tirar. Lo mismo nos pasa cuando barren con los pluviales, que barren y tiran todo adentro de los pluviales y eso hace que se tape y que después rebalse todo y cuando llueve nos damos abasto a limpiar, o sea, no a limpiar, sino que la lluvia no corra bien, el agua no corra bien. Entonces por eso también queremos que se concienticen que los desechos los tiran en la basura, que lo que hay que tirar en el inodoro es desechos degradables nada más y el resto el tacho de basura. La verdad que muchísimas gracias, muy claro todo. Bueno, esperemos obviamente que esto se pueda solucionar o que por lo menos pueda bajar esta cuestión de estar continuamente tratando de auxiliar vecinos que tiran desechos que no corresponden en el inodoro, o como bien decías vos, directamente en el pozo. Ahora, la cloaca es un servicio que realmente es importante y en Salto todavía hay gran parte de la ciudad que no tiene esa cloaca, o sea, no tiene ese servicio. La verdad que, digo, qué difícil debe ser desde servicios sanitarios decir, bueno, que lástima no lo cuidan, ¿no? Claro, sí, sí, es muy difícil. Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo cloaca y es como, bueno, yo quiero cloaca, me encantaría tener, pero bueno, sí, he tenido y la he cuidado y ahora que no la tengo la extraño. Entonces, como que la gente debería estar contenta que tiene un servicio y debería cuidarlo porque es de él, es suyo y esto se hace para que Salto tenga mejor calidad de servicio y de vida. Sol, bueno, reiteranos entonces, pedile desde este lugar, por favor, que la gente colabore con este servicio. Sí, sí, le pedimos a la comunidad que, por favor, colabore, que la basura la tire donde debe ser, en el tacho de basura y que haga un uso responsable de la cloaca, de la cloaca y el agua. No, por favor, gracias a ustedes.